en esta computadora. Muy bien, están en cámara, van a quedar grabadas sus voces o sus imágenes en el canal. Ok, les decía que el día de hoy nos corresponde hablar sobre matemáticas y una nueva unidad que vamos a estrenar el día de hoy y esa unidad es, perdón que estoy admitiendo gente que está entrando. Matemáticas, medición y análisis de datos. Ok, medición y análisis de datos. ¿Con qué tiene que ver esas cosas? ¿Cómo se comen? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una rama de la aritmética, de las matemáticas que tiene que ver con diferentes figuras geométricas. Si hay conocimiento de geometría previo nos va a ayudar. Si no, les recomiendo que busquen en YouTube videos que tengan que ver con introducción a la geometría. Uno ve esas clases normalmente en cuarto o quinto grado de primaria. Es posible que a estas alturas algunos se nos haya olvidado lo básico y tengamos que recordárselos en algún momento. Pero de eso se trata, ver a la medición y análisis de datos. Muy bien, dentro de los temas que vamos a estar viendo, déjenme voy a apagar mi cámara, así ya nos concentramos directamente en la pantalla. Ahí estamos. Los temas que vamos a estar viendo en esta unidad son los siguientes. Medición y unidades de medida, es decir, sistema norteamericano o americano de medidas, el sistema métrico decimal, que es lo que se usa en América Latina principalmente, y las equivalencias, cómo sacar las equivalencias. Vamos a ver una tabla de equivalencias, porque hay diferentes tipos de medidas dependiendo del país donde estamos. También dependiendo del tamaño, de la capacidad, etcétera, hay diferentes tipos de medidas. Lo vamos a ir viendo en la medida que vamos avanzando en la clase. También vamos a hablar de longitud, área y volumen, que son diferentes medidas específicamente que tienen que ver con las figuras geométricas. También vamos a hablar de la media, la mediana y la moda, pero no la moda de París. No, ya llegaremos ahí. Vamos a hablar de probabilidades una vez más. Ya tuvimos una clase donde hablamos de probabilidades y cálculo. Vamos a hablar sobre gráficas de barras y lineales, gráficas circulares, diagramas de puntos, histogramas y diagramas de caja. Vamos a ir al paso que sea necesario. Tenemos hasta mayo, aunque todavía hay más temas por delante. Muy bien. Esta unidad 2 de medición y análisis de datos tiene que ver con que cada vez que subes a una balanza o programas un viaje o cocinas, usas destrezas relacionadas con la medición y el análisis de datos. Creo que ayer estábamos hablando de ejemplos de la cocina. Cuando vas a hacer, por ejemplo, si vas a hacer panqueques o pancakes para desayuno, sabes que necesita una cantidad específica de harina, una cantidad específica de leche, a lo mejor una cantidad mínima de sal, azúcar, ¿verdad? Y luego la mezcla exacta. Sabes que conoces tu estufa y sabes más o menos a qué nivel debe estar la temperatura. Todo eso que estás haciendo en ese proceso es medición y análisis de datos. Solo que no nos damos cuenta. Pero eso es lo que estamos haciendo constantemente. Estamos usando la matemática para todo, absolutamente para todo. El uso creciente de las computadoras y de internet ha ayudado a recopilar, almacenar e interpretar conjuntos de datos. Mire, yo no estoy peleado con la tecnología. Yo trato de estar al día con la tecnología, pero reconozco que la tecnología mal manejada nos puede hacer daño en vez de beneficiarnos. Por ejemplo, ejemplos tan simples como las redes sociales. Dicen que uno de los efectos de las redes sociales es que aleja a los que están cerca y acerca a los que están lejos. Si usted ve, por ejemplo, hoy día la familia típica americana, y por americano no me refiero a los anglos nada más, sino a los que vivimos en Estados Unidos, y están en un restaurante, la mayor parte de ellos están con su celular, hablando con alguien que está lejos. Pero entre ellos, que están alrededor de la mesa, no están conversando. Por otro lado, hemos dejado de pensar, hemos dejado de usar el cerebro tanto como lo usábamos antes. Antes teníamos que hacer cálculos mentales. Teníamos que quemarnos las pestañas. Hoy día todo lo solucionamos con el maestro Google, que está ahí siempre dispuesto a cualquier hora del día y de la noche, y no siempre va a darnos la respuesta correcta. A veces se puede equivocar, porque aunque es un buen buscador, no distingue principios, por ejemplo, morales o principios que pudieran identificar nuestra cultura. En fin, yo no estoy peleando, no me malentiendan. Yo estoy al día con la tecnología. Me gustan, por ejemplo, las computadoras Apple, que son las mejores. Y tengo cada juguete, tengo, tengo cada juguete que necesito, lo tengo aquí en mi oficina. Pero creo que no debemos depender tanto de la tecnología, porque eso atrofia el cerebro. Tenemos que leer, por ejemplo. No solamente escuchar la noticia masticada que alguien nos da. No, tenemos que leer. Tienes que agarrar un libro de vez en cuando, de vez en diario, diría yo, ¿verdad? Y practicar eso que desarrolla el intelecto. ¿Sabes por qué? Porque hay tantos problemas de Alzheimer y otro tipo de problemas mentales a la edad mayor, ¿verdad? En este tiempo. Imagínense cómo ir a ser cuando nosotros estemos en esas edades, ¿verdad? Que ya no usamos el cerebro. No sé, se nos va a olvidar absolutamente todo. En fin. Así que cada vez que cocinas, cada vez que corres, cada vez que te montas al auto, cada vez que haces un viaje, estás usando constantemente las matemáticas. Las destrezas usadas para medir y analizar datos son importantes, tantos en la vida diaria como para tu éxito en la prueba de razonamiento matemático. Las destrezas usadas para medir y analizar datos son importantes. ¿Verdad? Así que por eso estamos estudiando matemáticas y estamos estudiando las medidas y esas cosas. En la unidad 2 estudiarán diferentes sistemas y formas de medición, junto con la probabilidad y las formas visuales de representar datos. Estas destrezas te ayudarán a prepararte para la prueba de razonamiento matemático de GED. Yo la semana, el viernes pasado, hice el examen de matemáticas para... porque ellos están constantemente cambiando y quería tener una idea de dónde están en este momento, ¿verdad? De cuáles son los tópicos a evaluar y eso como maestro. Y les digo que a mí no me pareció honestamente tan difícil. Aunque tienen problemas complicaditos, ¿verdad? En las pruebas que ponen, son mínimos. Son lo mínimo. La mayor parte son operaciones que ustedes no van a tener ningún problema para resolver. Muy bien. Así que vamos a ir a nuestro primer tema. El primer tema es medición y unidades de medida. Para resolver problemas de medición, puedes usar el sistema usual, así se llama, el sistema usual de Estados Unidos o el sistema métrico, que es lo que se usa en la mayor parte de América Latina. Y no estoy seguro en España o en Europa, honestamente. Me parece que sí, que Estados Unidos es muy particular en ese sentido. Vamos a aprender algo más de eso más adelante. Las unidades de medida del sistema usual de Estados Unidos incluye la pulgada y el pie. Eso mide la longitud, es decir, lo largo, el tamaño de algo, la longitud. Luego tenemos las medidas de peso, que es la onza y la libra. Esa es la medida de peso. Y la pinta y el cuarto, las medidas de capacidad. ¿Qué capacidad tienen los recipientes para almacenar determinado producto? Las medidas para el peso es la pinta y el kilogramo. Y el mililitro y el litro también para medir la capacidad. Ok. La unidad de medida de tiempo, que esa es universal, es el segundo y es una medida universal. Los minutos y las horas también son unidades de tiempo comunes. El tiempo transcurrido entre dos sucesos es la cantidad de tiempo que ha pasado entre un suceso y el otro. Muchos problemas relacionados con el tiempo aplican la fórmula distancia igual a tasa por tiempo. Lo vimos en uno de los ejercicios de ayer, me parece, en ciencias. Hicimos incluso la ecuación, me parece. Ok. Muy bien. Así que ese es el tema del cual vamos a estar hablando. Medición y unidades de medida, cómo convertir medidas de un tipo a otro. Por ejemplo, tengo la dicha de tener en casa una de las mejores cocineras. Mi esposa es una excelente cocinera y a veces cuando está haciendo sus platos, sus platillos, me pregunta, ¿verdad? ¿Cuántas tazas son una pinta o cuántas onzas son? ¿Cuántas onzas tiene una taza o un galón? ¿Cuántas pintas hay? Porque las medidas vienen de diferentes formas. Y ahí es donde uno aplica entonces de manera práctica estos conocimientos. Me imagino que ustedes deben cocinar muy rico también, sin duda. La comida latinoamericana yo creo que es de las mejores del mundo. Ok. Aquí tenemos entonces las unidades de medida del sistema usual de Estados Unidos. Ahí pueden ver las medidas de longitud, las medidas de volumen y las medidas de peso. dentro de las medidas de longitud está el pie, que sería, verá, 12 pulgadas, el equivalente a 12 pulgadas. Un pie es igual a 12 pulgadas. La yarda, ¿verdad? Que es equivalente o igual a tres pies. Sería 36 pulgadas la yarda, si la queremos cambiar a pulgadas. Y la milla, que serían 5,280 pies. Verá, esa sería la milla. Y si trasladamos una milla a yardas, serían 1,760 yardas, ¿verdad? Acuérdense que la yarda es equivalente a tres pies o lo que sería igual a 36 pulgadas. Ok. Me parece que hasta ahí... Oh, mira, hay mucha gente esperando entrar. Disculpen. Hay mucha gente. No sé, me había escapado. Bienvenidos los que están entrando recientemente. Es un gusto tenerlos aquí con nosotros. Estamos hablando de unidades de medidas. En este momento del sistema usual de Estados Unidos. Ya vimos las medidas de longitud. Están ahí en el cuadro de la izquierda. Déjenme buscar mi láser. Están aquí, ¿verdad? Donde estoy señalando. Ahora vamos a hablar de las medidas de volumen. Las medidas de volumen están en tazas. Una taza es equivalente o es igual a ocho onzas fluidas. Una pinta, también, que es otro tipo de medida de volumen, es equivalente a dos tazas. Una taza es equivalente a ocho onzas. Entonces, ¿una pinta cuántas onzas tiene? Los agarré dormidos. Come on, guys. Arriba. Dieciséis. Perdón. Dieciséis. Dieciséis. Obviamente, porque si una pinta tiene dos tazas y una taza tiene ocho onzas, una pinta tiene dieciséis onzas. Ok. Y un cuarto tiene dos pintas. Es decir, ¿qué tiene cuántas tazas? Cuatro. Cuatro. ¿Y cuántas onzas tiene fluidas? A ver, ¿pueden sacar la cuarta de fuera? Dieciséis. Muy bien. Luego tenemos un cuarto, que son dos pintas, ya lo dimos, y el galón verá que es igual a cuatro cuartos. Un galón es igual a cuatro cuartos y un cuarto es igual a dos pintas. Usted puede hacer conversiones entre todas estas medidas, haciendo la operación matemática correcta. Y seguramente lo va a necesitar más de una vez en la vida. ¿Verdad? Cuando, por ejemplo, viajas, digamos, y como vas a Europa o vas a España, por ejemplo, te das cuenta que allá las gasolinas no la venden por galón, sino que la venden por pintas. ¿Verdad? Y entonces te hace bola, ¿verdad? Cuando no sabes cómo convertir pintas a galones para tener una idea de cuánto combustible estás usando. En fin. Luego tenemos en peso, ¿verdad? Esas fueron las medidas de volumen. También ya vimos las medidas de longitud. Y en medidas de peso, en Estados Unidos se usa la libra, que son dieciséis onzas, y la tonelada, que son dos mil libras. Para sacar cuántas onzas hay en una tonelada, ¿qué sería la operación matemática para hacer? ¿Cuál fue la pregunta? Repíteme. Ok, caballero, mire, la pregunta es la siguiente. Si usted quiere sacar cuántas onzas hay en una tonelada, ¿cuál sería la operación matemática para hacer? Es simple. Dos mil entre dieciséis. ¿Entre? ¿O por? ¿Por? Por. Por. Obviamente. Sí, porque si en una, si en una libra hay dieciséis onzas, y una tonelada tiene dos mil libras, para sacar cuántas onzas hay en una tonelada, que uno casi nunca se pone a medir eso, ¿no? Pero es el mismo procedimiento. Simple y sencillamente multiplicamos las dos mil libras por dieciséis onzas, y nos dan un montón de onzas, ¿verdad? Ni siquiera vamos a hacer la operación. Pero esa sería la manera de hacerlo. Ok. Luego están las unidades de medidas del sistema métrico que más se usan en América Latina. ¿Verdad? En América Latina. Alguien está diciendo que nunca ha oído el uso de las pintas. ¿Verdad? Por ejemplo, si usted se fija bien cuando compra lo que usted cree que es un cuarto de aceite, en realidad lo que está comprando es una pinta. Lo que pasa es que uno nunca se fija detalladamente en los nombres de las medidas. En fin, vamos a seguir. Unidades de medida del sistema métrico, que es lo que se usa mayormente en América Latina. Para medidas de longitud, y van a ver que es más fácil las equivalencias. Y alguien me puede explicar después por qué es más fácil. Pónganle atención. En la medida de longitud, tenemos el kilómetro. Y un kilómetro es igual a mil metros. Un kilómetro es igual a mil metros. Perdón que estoy constantemente admitiendo personas nuevas. Ahí está. Decíamos, un kilómetro tiene mil metros y un metro tiene cien centímetros y un centímetro tiene diez milímetros. ¿Verdad? Por algo se llama unidades del sistema métrico decimal. ¿Verdad? Porque, si usted se fija, solo vamos quitando ceros. ¿Verdad? Primero el kilómetro eran mil metros. Después el metro le quitamos un cero. Son cien centímetros. Y el centímetro son diez milímetros. Le quitamos, solo vamos quitando ceros. Y ustedes saben que las operaciones con ceros son más simples de hacer. Porque hay reglas en relación al cero. Ustedes lo saben. Ok. Entonces, esas son las medidas de longitud. Perdón. Ok. Medidas de longitud. Ahora vienen las medidas de capacidad en las unidades de medida del sistema métrico. Capacidad. ¿Verdad qué tanta capacidad hay en un recipiente para ser llenado? Por ejemplo, tenemos el kilolitro, que es el equivalente a mil litros, parecido a la longitud, si se fijan en los números. Luego, un litro es equivalente igual a cien centilitros. Y luego, un centilitro es igual a diez mililitros. Ok. Todo está relacionado con ceros. Mientras que aquí en la longitud, por ejemplo, mire qué diferencia de números. Entonces, por eso les digo yo que resulta más fácil por lo menos memorizar estas capacidades, estas equivalencias que tenemos en las unidades del sistema métrico, que memorizar las equivalencias entre pie, yarda, mía, etc. Aunque debemos saberlo, debemos saber bien estas cosas. Estas medidas debemos sí que aprenderlas casi de memoria prácticamente. ¿Cuánto es una yarda? ¿Cuánto es un pie? ¿Cuánto es una mía? No estoy seguro si eso nos va a ayudar tanto. ¿Verdad? Pero son cinco mil doscientos ochenta pies. Y si la convertimos a yarda, sería mil setecientos sesenta yardas. En fin. Ok. Luego tenemos entonces la masa. En el unidades de medida del sistema métrico está la masa. ¿Verdad? El peso. Entonces tenemos el kilogramo. Un kilogramo, un kilogramo traducido a libras, me parece que es dos punto algo, dos punto seis, no me recuerdo. Un kilogramo creo que es dos punto, dos punto, bueno, en fin, no recuerdo el dato en este momento. Pues yo viví, estudié en Costa Rica hace muchos años atrás. En los estudios superiores iniciales, estudié en Costa Rica y me acuerdo que ahí usábamos el, se usa el kilo. En todas partes usábamos libras, pero ahí se usa el kilogramo. Luego está un gramo que son cien centigramos y el centígramo que son diez miligramos. ¿Qué de común tienen las diferentes medidas del sistema métrico? ¿Qué cosa en común pueden observar en las diferentes medidas de longitud, capacidad o masa? ¿Qué tienen de similar entre unas y otras? Los números. ¿Perdón? ¿Los números? Sí. ¿Son similares? Las cantidades. Las cantidades, ¿cómo se manejan las cantidades? Las primeras medidas, las medidas más altas son mil, las que siguen son cien y las más pequeñas son diez. En las tres diferentes cantidades. O sea, que se acuerda, se aprende unas, ¿verdad? Y ya prácticamente se sabe todas. Solo que necesitaría recordar los nombres. Kilómetro, metro, centímetro. Eso es longitud. Kilolitro, litro y centilitro. Capacidad, por ejemplo, cuando usted deposita un líquido en un contenedor. Masa, que es el peso, ¿verdad? Kilogramo, gramo y centígrado. Ok. Muy bien. Luego el tiempo, ahí no tenemos mayor complicación. Una hora, ¿verdad? Es igual a 60 minutos. Y un minuto es igual a 60 segundos. Ahí también se facilitan un poco las cosas, ¿verdad? Solo cambian los nombres de los diferentes elementos. Una hora son 60 minutos y un minuto son 60 segundos. Ok. Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio. Que yo estoy seguro que no van a tener ningún problema para resolverlo. Sin embargo, tomen en consideración lo siguiente. La pista A que tenemos aquí es bastante importante. Kilo quiere decir mil. Eso quiere decir kilo. Ok. Da atención a lo que les voy a decir. Cuando conviertes y vuelves a escribir, una unidad en el sistema métrico multiplica o divide entre 10, 100 o 1000. Porque esos son los números que van a usar siempre. 10, 100 o 1000. Los siguientes prefijos te pueden ayudar a hacer conversiones métricas. Mili significa 1, verá, sobre 1000. Centi significa 1 sobre 100. Y desi significa 1 entre 10. Deca significa 10. Ecto significa 100. Y kilo significa 1000. Yo estaría, si no tienen el libro, yo estaría copiando todos estos datos. Porque esta es una hoja de referencia. Esta hoja de referencia les dice las equivalencias entre unas medidas y otras. Y eso es importante que las tengan a la mano. Obvio, también se pueden encontrar fácilmente en la internet. Busca unidades de medida del sistema usual de Estados Unidos y tablas de conversión, etc. Pero, ¿para qué lo va a ir a buscar si aquí lo tiene? Aquí está frente a sus ojos en este momento. Nuestro, ¿lo puede repetir lo que dijo? ¿Perdón? ¿Puede repetir lo que dijo de Amili, Centi? Ok, está aquí a la izquierda, miren. Sí. En el recuadro izquierda. Amili significa 1 sobre 1000. Perdón, voy a admitir a don Juan Torres. Juan Torres, bienvenido Juan Torres. Juan Torres me recuerda a un famoso organista mexicano de hace algunos añitos atrás, que era muy popular cuando yo era niño. O sea, ayer, ayer. Mili significa 1 sobre 1000. Centi significa 1 sobre 100. Desi significa 1 sobre 10 o un 10. Deca significa 10. Hecto significa 100. Y kilo significa 1000. Por eso cuando a veces, aún aquí en Estados Unidos, se quiere abreviar, se quiere poner 2000 millas, se pone un 2 y un acá, porque se relaciona con kilo, que significa 1000. Ok. Muy bien. Ahora vamos entonces esperando. Hay personas que no pueden escuchar la clase, dicen. Estaba viendo ahí en el chat. Tiene que ser un problema de ahí. Se está fallando el internet, profesor. Creo que ese es el problema. Puede ser problema de internet o puede ser un setting que está mal aplicado a sus dispositivos. ¿Verdad? Y es difícil. Quisiera poder ayudarles, pero honestamente no sé qué se podría hacer a distancia. La pantalla, disculpe, maestro, a veces se pone como borrosa. No sé si solo es a mí. No, sí se pone, pero no se quita. Sí, yo creo que es por el internet, profesor, solamente. Creo que como es hora de que todos están en internet, por eso se nos pone así a todos, yo creo. Sí, es posible, sí. Y yo tengo una conexión que se supone que es buena, pero igual, sí. Todo el mundo se conecta a esta hora. Todo el mundo está viendo de nuevo el partido de fútbol o la novela que se perdió, etcétera, etcétera, etcétera. O está viendo Netflix o está usando Apple TV y todo eso usa internet. Ok, ok, ok. Muy bien. Vamos a seguir entonces en nuestro ejercicio. Yo me imagino que ya están listos para que pasemos al ejercicio. Permítanme, quiero eliminar esto. Aquí está. Ok. Aquí tenemos el primer problema y tenemos también la tabla de conversión. El problema es la siguiente. Pero déjeme leer el consejo para realizar la prueba. Ahí está. Ahí hay un consejo. Lo voy a leer para ustedes, si acaso está muy pequeño. Perdón, disculpen. Cuando conviertes de una unidad menor. Ok. Cuando conviertes de una unidad menor. Ejemplo, un decilitro. Verá. Eh, decilitro. Ni siquiera tenemos esa medida aquí en la tabla, ¿verá? Decilitro. Ok. De un decilitro a una unidad mayor, que es un litro. O sea, es decir, un decilitro es menor que un litro. Divide entre 10 en cada paso. Cuando convierte de una unidad mayor a una unidad menor, multiplica por 10 en cada paso. Ok. Aquí tenemos entonces un pequeño problemita que necesitamos nosotros resolver. El problema que necesitamos resolver es el siguiente. Dante me acordó de la novela, la divina comedia de Dante. Es una novela muy antigua, un poco tétrica, pero es una obra de arte de todas maneras. Ok. Dante mezcla 30 mililitros de un líquido con dos centilitros de un segundo líquido. Ok. ¿Cuántos centilitros de líquido tiene en total? Aquí hay dos medidas diferentes. Mililitros y centilitros. Ok. Hay dos medidas. Un centilitro es equivalente a 10 mililitros. Dice aquí en las unidades de medida del sistema métrico, en las medidas de capacidad. Eran medidas de capacidad casi en medio de la pantalla, de unidades de medidas del sistema métrico. Y lo están viendo. Era un centilitro es equivalente a 10 mililitros. Ok. Durante una mezcla de 30 mililitros de un líquido con dos centilitros de un segundo líquido, ¿cuántos centilitros de líquido tiene en total? Muy bien. Te veo que está saliendo el humo. Tiene 50. Esta es la C. ¿Es la C? ¿Segura? Ah, sí, porque son 20. Los mililitros se convierten. Es la A. Ok. Ok. Bueno, miren. Lo que deben hacer es lo siguiente. No les voy a dar la respuesta, pero les voy a decir lo que tienen que hacer. Convierte todas las medidas a unidades semejantes. Ok. Eso es lo primero que hay que hacer para después sumarlas. En este caso divide 30 mililitros entre 10 para obtener que 3 centilitros. Y a continuación está fácil. Acuérdate, cuando convierte de una unidad menor, verá, ejemplo, decilitro a una unidad mayor, el litro divide entre 10 en cada paso. Cuando convierte de una unidad mayor a una unidad menor, multiplica por 10 en cada paso. Entonces, lo primero que hay que hacer es convertir a una sola medida. Para convertir a una sola medida trabajable, en este caso, debes convertir, verá, dividir 30 mililitros, verá, dividir 30 mililitros para obtener 3 centilitros. Y luego, ¿y luego qué hay que hacer? Mira la pregunta. ¿Sumar los otros dos? ¿Sumar los otros dos? Entonces, ¿cuánto es la respuesta correcta? ¿5? Es la B. Es la A. Es la A. Exactamente. ¿Es la A? Mira, mira la pregunta. Durante, Dante, perdón, Dante Alighieri se llamaba el novelista de La Divina Comunicación, Comedia, Dante Alighieri, vamos a imaginar que Dante Alighieri viene de la tumba, ¿verdad? Y mezcla 30 mililitros, mezcla 30 mililitros de un líquido con 2 centilitros de un segundo líquido. Entonces, ¿cuántos centilitros? La pregunta es, ¿cuántos centilitros de líquido tiene en total? Si 30 mililitros son 3 centilitros más 2, la respuesta correcta es 5 centilitros. Ahí está la manera de hacer la operación. Ok, caballero, perdón. Mis queridos y apreciados estudiantes. Cuando digo estudiantes, estoy tomando, estoy usando una figura retórica, estoy tomando la parte por el todo, aunque es mayúsculo, cuando digo estudiantes, estoy refiriéndome a toda la clase que mayormente está compuesta por mujeres, ¿verdad? Pero no, no se me ofendan, ¿ok? Estoy usando una figura retórica nada más. Muy bien, entonces ahí tenemos la respuesta correcta. Ahora vamos a dar un salto a otra presentación que nos va a ayudar de manera práctica con este tema del cual estamos hablando, las unidades de medida de diferentes tipos. Ok, equivalencias entre yardas, pies y pulgadas. Ok, equivalencias entre yardas, pies y pulgadas, que son medidas bastante usadas, más que kilos y esas cosas usamos poco más, usamos yardas, pies y pulgadas. Entonces, para entender cómo convertir entre una cosa y otra, vamos a ir paso por paso. Casi que les sugiero que tomen nota o fotos, pues no sé si las fotos, el problema de las fotos es que las tomamos y nunca más las volvemos a ver. Yo sería más de la idea de que escriban en sus cuadernos. De esa manera, no solamente escuchan. Alguien me está haciendo la competencia poniendo música. Aquí solo yo puedo poner música, ok. No, no es cierto, estoy bromeando, pero alguien está filtrando música ahí. Les decía que mejor que tomar fotos, a menos que de verdad las uses. Pero si no, si escribes, estás aplicando las tres maneras de aprender. Estás usando los tres sentidos. Estás usando los ojos, el oído y el tacto. Y de esa manera se te va a grabar mejor lo que estás aprendiendo. Ok. Aquí tenemos un pie. Un pie es equivalente a 12 pulgadas. Que me acuerdo, que se acuerdan cómo lo medían con el dedo, ¿cómo se llama el dedo gordito? A ver, díganme. El dedo, pues el dedo gordito. El pulgar. El pulgar. ¿Seguro? ¿No? Porque pulgarcito no es pulgar. O sí es. Ok, está bien, no importa. Sí, sí es pulgar. Ok, el pulgar. Entonces pulgarcito era chiquito, pero era gordito también. Ok, muy bien. Nuevo dato para mí, pero está bien. Ah, perfecto. Entonces un pie tiene 12 pulgadas. Ok, y recuerdo que en la escuela, bueno, o mejor dicho, de manera empírica, nosotros medíamos el pie con esa parte del dedo, con esa falange del dedo. Ok, una yarda, entonces, es equivalente a tres pies. Un pie es equivalente a 12 pulgadas. Es decir, que una yarda tiene 36 pulgadas. ¿Cuatro yardas es igual a cuántos pies? A 12 pies. ¿Por qué? Porque si una yarda tiene tres pies, tres por cuatro es 12. ¿Verdad? Una por tres pies es igual a 12. Ok, muy bien. Luego, 12 pies es igual a 144 pulgadas, que sería 12 pies por 12 pulgadas sería 144 pulgadas. Ok. Esta está fácil, esta es sencilla, esta es simple. Todos estos ejercicios van a estar relativamente sencillos. En la segunda hora vamos a aprender algunas cosas más complejas. Vamos a aprender, por ejemplo, cómo sacar el prisma, cómo sacar, perdón, el área de un prisma rectangular. Ok, que eso es una figura geométrica en tercera dimensión y van a tener problemas parecidas a eso. A ver, don Mario Garza, pensé que ya estabas de vacaciones, Mario, pero me alegra verte por aquí. No, todavía no. Hasta la otra semana. Yo le tengo una pregunta porque yo trabajo en la rama de la construcción. Ok. Y en la, en la, yo utilizo pues el concreto o arena y así. Cuando yo compro concreto me lo venden por yardas. Por yardas, yardas. Sí, es lo que, esa es mi pregunta. Porque yo, bueno, yo tengo una calculadora para sacar mi, cuánto concreto necesito, cuánto. O ya, por la experiencia ya me he dado, ya tengo mi experiencia y ya sé cuántas. Una yarda, cuántos, cuántos, una yarda, cuántos pies cúbicos cubre? Es que esa era mi pregunta, sí, sí, sí. Es que depende del grueso, depende del grueso que estés usando, ¿cierto? Con una yarda yo puedo hacer tres pies de largo por un pie de ancho. De alto, perdón. Tres pies de largo, o sea que lo que haces es tres pies cúbicos. Más o menos, sí. Lo que sería, sería, sería básicamente la misma medida. Una yarda sí que valiente a tres pies, solo que en ese caso son tres pies cúbicos. Tres pies cúbicos, pero estamos hablando de tres, seis, cien, ciento, dos pulgadas cuadradas. No, nada más, a lo mejor me salí del tema, pero es lo que le digo, yo no sé si alguien más tenga su confusión, alguien más que esté en la clase, pero sí tengo esa confusión porque cuando, le digo yo. Mira, yo me imagino que tienen una fórmula, deben tener una fórmula en base a, porque hay varios factores, ¿no? Como lo vamos a aprender, ¿no? Hay varios factores a tomar en cuenta que pueden ser incógnitas hasta que tenemos los datos concretos. Porque si, si un slab, ¿verdad? Es de, de cuatro pies, de cuatro pulgadas de grueso, va a ser diferente a uno que es de seis u ocho pulgadas. Entonces, deben, deben haber, deben haber fórmulas específicas para ese tipo de medidas. Sí, sí. En un momento, averiguar. Como le digo yo, en este momento. Yo tengo una calculadora que, que yo nomás pongo tantos pies de largo por tantos pies de ancho y, y el, el dip o el, el grosor del, del, del slab. Y la calculadora solo me dice, vas a ocupar cuatro yardas, tres yardas o. Ok, ok, sí, esa es la fórmula. ¿Verdad? Que entonces sería, 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 eh, 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 por ejemplo, eh, el largo por el, el, el ancho por lo profundo. ¿Verdad? Esa sería, esa sería la fórmula. Y dependiendo de esos números, la calculadora te da, eh, exactamente la cantidad. ¿Verdad? Sería, sería el L que sería de largo por A que sería el ancho por, o, 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 por hondo que pudiéramos representarlo, eh, eh, con una O, por ejemplo. Obviamente, hondo tiene H, pero para no confundirnos. Entonces, eh, eh, y porque ahí están los, las tres variables, eh, para hacer la operación correcta. No te preocupes, vamos a llegar ahí más adelante, Mario, eh, te garantizo. Ok, eh, lo bueno, ahora aprender las equivalencias entre yardas, pies y pulgadas es una parte fundamental para los contenidos de geometría del examen de matemáticas. Mira, hay varias maneras de presentar esta, este, este conocimiento, esta, esta destreza. Yo estoy usando la que considero que es, eh, la más fácil para todos. Muy bien. Para los que están acostumbrados a usar el sistema métrico, puede ayudar a asociar una yarda con un metro. Aunque no representan el mismo tamaño, su equivalencia es casi igual. Un metro equivale a 1.9 yardas. Ok, ahí hay un dato interesante, ¿no? Para aquellos que están acostumbrados a ese tipo de medida. Pero, en fin, yardas. Iniciando con la yarda, esta se compone de tres pies. De esta manera se puede convertir pies a pulgadas, si queremos convertir yardas a pies. Multiplicamos para convertir pies a pulgadas, dividimos. ¿Verdad? Cuando se trata de convertir yardas a pies, ¿qué hacemos? Multiplicamos. Y para convertir pies a pulgadas, dividimos. Ahorita vamos a ver ejemplos, no se preocupen. Ok, veamos un ejemplo. Si tenemos cinco yardas y queremos representarlas en pies, sabemos que por cada yarda son tres pies. Entonces, simplemente multiplicamos por tres. Cinco por tres es igual a quince. Por tanto, cinco yardas equivalen a quince pies. Esta es una operación bien simple. También, si podemos convertir los pies a yardas, si se tiene veintiún pies para representarlas en yardas, simplemente dividimos veintiuno. ¿Por qué? Porque veintiuno es el total de yardas que tenemos, pero lo queremos convertir a pies. Entonces, lo dividimos entre tres, porque cada yarda tiene tres pies y nos da igual siete. Por tanto, veintiún pies equivalen a siete yardas. Anoten. Estas cositas son fáciles de entenderlas, pero se nos olvidan. Bueno, yo les recomendaría que vayan tomando notas de estos datos. ¿Ok? Esto no lo va a encontrar, no sé, no creo, no sé si está en los libros, en los libros que ustedes, en los libros más recientes que ustedes tienen. Este material, no estoy seguro, yo no lo saqué del libro que yo uso, lo saqué de otro lado, porque me parece que es una manera un poco más simple de enfrentar esta situación que le da a veces problema a los estudiantes. No va a resolver todos los problemas, pero les va a ayudar a resolver las preguntas, las suficientes preguntas para que puedan pasar a su examen de razonamiento matemático. Por otro lado, en la segunda hora vamos a abordar un tema un poquito más complejo, ¿verdad? Donde vamos a sacar áreas, vamos a sacar perímetros, vamos a sacar volumen, ¿verdad? No sé si nos va a dar tiempo de todo, pero eventualmente estaremos acercándonos ahí. Así que si están listos, si tienen esta información ya en sus cuadernos, voy a pasar entonces a la siguiente hoja de información. Ok, con respecto al pie, este equivale a 12 pulgadas. Profesor, pero si ya sabemos eso, ok, yo sé que ya saben, pero repetir a veces ayuda. Para convertir pies a pulgadas se multiplican por 12, para convertir pulgadas a pies se divide entre 12, el mismo principio que aprendimos hace dos o tres transparencias o pantallas. Ejemplo 1. Obtener la equivalencia de 8 pies en pulgadas. Simple, facilísimo. Multiplicas 8 pies que tienes, verá que es la primera cifra, por 12 que son las pulgadas que tienes por pie. Y entonces eso te da 96. Por lo tanto, 8 pies equivalen a 96 pulgadas. Ok. Ejemplo 2. Obtener la equivalencia de 120 pulgadas a pies. Ya sabes que tienes 120 pulgadas a pies y lo quieres convertir de pulgadas a pies. Lo que tienes que hacer es dividir, verá, obtener la equivalencia de 120 pulgadas a pies. El primer paso es dividir 120 entre 12, lo cual te da 10. Las cifras son deliberadamente fáciles para que no nos tardemos mucho en encontrar el número, porque lo importante no son los números, sino el método para hacerlo, la forma de hacerlo. Así que, por lo tanto, 120 pulgadas equivalen a 10 pies. Hasta ahí es sencillo. Ok. Pero, ¿qué pasa si tenemos fracciones o parte de un pie? También es fácil. No es nada complicado. Vamos a ver. Vamos a seguir usando ejemplos gráficos. Ok. Equivalencias en fracciones entre pies y pulgadas. Tenemos primero lo que son los tercios, que son estos que están aquí representados en la gráfica de la derecha. Estos son tercios. Y cada tercio de un pie, es decir, tres partes iguales en 12 pulgadas, tiene, como dice la ilustración, 1, 2, 3, 4 pulgadas, porque 4 por 3 es igual a 12. Y si esa cantidad está dividida entre 3, nos da, pues obviamente al revés, 4. Entonces, un tercio de un pie es equivalente a 4 pulgadas. Y te dicen, ¿cuánto es el tercio de un pie? Es 4 pulgadas. ¿Cuántos son 2 tercios del pie? 8 pulgadas. Ok. Ahí está la transformación. No hay ningún problema. Ok. Primero podemos representar el pie en tercios. Aquí está. Lo dividimos en tres partes. Es lo mismo si lo dividimos entre 12. Serían 12 pulgadas. Era entre 3 da igual a 4. Aquí está la ilustración. 4 pulgadas. Quiere decir que cada segmento equivale a 4 pulgadas. Así que tenemos que, vamos a pasar a los cuartos, ¿verdad? Es el mismo pie dividido en cuatro partes. ¿Verdad? También se puede. Solo que un cuarto no tiene 4 pulgadas. Un cuarto tiene 3 pulgadas. Un cuarto de pie es equivalente a 3 pulgadas. ¿Cuántos serían 2 cuartos, verdad? O medio pie serían 6 pulgadas. 3 cuartos de pie, ¿cuántos serían? 9 pulgadas. Ahí están. Miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Voy a dar un espacio para que copien, por favor. Y hay ejercicios para hacer. Y me gusta. Palabra tu viernes. Dígame. My mom. ¿Está cantando, Gabriela? Muy bien. Lisette. Dígame, Lisette. Está levantando la mano. Nada, maestro. Me equivoqué. Oh, ok. No se preocupe. Ok. Muy bien. Espero que estén listos. Vamos a ir entonces a la primera hoja de ejercicios para resolver estas equivalencias. Ok. Necesito salir de láser. Si no, no me deja mover este asunto. Permítanme. Así tiene. A ver, a ver, a ver. Ahí está. Ok. Ahí está. Convertir de pies a pulgadas. Convertir de pies a pulgadas. Ustedes saben cómo hacerlo. Y también están, son números mixtos. Porque tienen un número entero y tienen una fracción. Ok. Pero ya aprendimos cómo hacerlo. Van a aparecer las respuestas. Y, por favor, cotejenlas ahí en su cuaderno. Las respuestas son las siguientes. Y entonces vamos a tomarnos 10 minutos de receso para lo habitual. Ok. Van apareciendo uno por uno. Así que déjenme. Voy a... Voy a... Ok. Cotejen las respuestas en sus cuadernos.